Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, delegado de la Fiscalía en la Zona Norte 1, dijo que ya se denunció y se está investigando en coordinación con PRONIF el abuso sexual que cometiera un maestro de la escuela primaria Ignacio Zaragoza en perjuicio de una menor de edad. Se nos han hecho llegar algunas cartas y mensajes de amor que enviaba el maestro a su alumna, donde le hablaba apasionadamente con palabras y proposiciones de un adulto, las cuales se incluyen dentro de la carpeta de investigación para poder presentarla ante un juez y podría darse otro delito como lo es la corrupción de menores. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.